Esta nota melodiosa Que suena en este rumbo Es pa' que lleves el sol De esta caranga sabrosa Que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay que rica sabrosona Yo con 30 años menos Dios mío esto sería otra cosa Como vos a medio mundo Con el ritmo de la costa Que buena Caralita Que suave Se baila Pa' que baile sabroso Esta nota melodiosa Que suena en este rumbo Es pa' que lleves el sol De esta caranga sabrosa Que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay que rica sabrosona Yo con 30 años menos Dios mío esto sería otra cosa Como vos a medio mundo Con el ritmo de la costa Que muela Que muela Charanga Que suave Y de nuevo Frucos Y sus besos Papiaballes Y sus besos Y sus besos Frucos 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 Frucos